Hola, Aroncete me pregunta qué puedo hacer si es que mi niño de 6 años por esta cuarentena ha incrementado sus niveles pues de agresividad e impulsividad. Bien Aroncete, gracias por la confianza. Te comento que es completamente normal y esperado que los niños en esta cuarentena pues desarrollen este tipo de conducta. ¿Por qué? Porque están aumentando sus niveles de ansiedad, algunos debido a estos niveles pues lo manifiestan con agresividad, impulsividad, otros con más timidez, inhibición, otros inclusive se llegan a orinar. Bien, pues cada niño tiende a manifestar, expresar de diferente manera esto. Ahora, ¿por qué sucede esto? Te comento, te voy a explicar, le voy a explicar de manera muy sencilla, pongan mucha atención porque esto les va a servir para entender muy bien el porqué de los comportamientos del niño. En la balanza, en la balanza hay, en la balanza de la vida del niño hay factores, estímulos que generan ansiedad y hay otras actividades que le ayudan a canalizar esta ansiedad, este estrés. Si es que más pesa lo que le genera ansiedad en el niño, va a desarrollar conductas inadecuadas de diverso tipo. Algunos, repito, tienden a la agresividad e impulsividad, otros a la timidez y inhibición. Pero si es que más pesa lo que le ayuda a canalizar el estrés, la ansiedad, a botar todo eso, pues sus conductas van a estar dentro de lo que se llama normal, lo esperado, dentro de los parámetros adecuados, ¿bien? Entonces lo importante es que, pues más pesa lo que le ayuda a canalizar la ansiedad porque siempre van a haber factores que generen ansiedad, siempre va a haber factores que generen estrés. Es por esto, esta es la explicación de porqué antes, pese a que nuestros padres a muchos nos pegaban, nos gritaban, no tenían especial cuidado con esto de los cuidados psicológicos del bienestar emocional y pese a ellos somos hombres de bien, mujeres de bien. Muchos confunden que pues antes nos pegaban, nos gritaban, nos criaban con mano dura y por eso somos hombres de bien. No, no es por eso, es porque nosotros teníamos pues la oportunidad para poder jugar, correr, saltar y ahí botábamos todo ese malestar, ¿bien? Entonces, ¿qué puedes hacer, Aaron Z? Lo que puedes hacer es brindarle oportunidades para que pueda canalizar toda esa ansiedad, todo ese malestar. Entonces, juega con él, desgaste físico con él, que juegue con mamá, con los hermanitos. Evitar el estrés innecesario, el estrés innecesario son gritos, castigos, conflictos en casa, conflictos en la relación de pareja. Evitar el estrés innecesario, pero el estrés que sí es necesario, ¿cuál es el estrés necesario? Disciplina, desde el amor, desde el respeto, lo que es reglas, normas. Ese estrés sí es necesario y ese sí, no hay ningún problema. Pero repito, estrés innecesario, no. Y además de evitar el estrés innecesario, ayúdale a canalizar su estrés, su ansiedad mediante el desgaste físico, juego con papá, juego con mamá, actividades de integración en familia, alguno que otro juego de mesa, el hecho de que esté pintando, cantando, bailando, eso va a ayudar mucho, Aaron Z. Obviamente, siempre es importante también que le ayudes lo que es con los cuidados del cerebro, que ya le he hablado en videos anteriores. Hay ciertos cuidados del cerebro que si no haces eso, pues poco, de poco sirve. Entonces, los cuidados del cerebro, ¿cómo? A ver, un breve repaso. Que duerma lo que necesita, el hecho de que canalice lo que te estoy hablando, lo que canalice su ansiedad, el hecho de que poca exposición a pantalla, ¿bien? Todo esto a tomar en cuenta, Aaron Z. Bien, por favor, tomen en cuenta esto, tanto tú como las personas que hayan notado que sus niños por esta cuarentena hayan incrementado sus niveles de agresividad. Tomen en cuenta esto. Si quieren saber más a detalle, uy, tengo un montón de videos en mi canal de YouTube. Acá también he estado colgando videos acá en Instagram. Pueden verlos y van a ver muchas cosas que le van a ayudar. Busquen en Instagram TV la biblioteca que tengo de videos y muchos les van a ayudar. Pero ya si es que quieren algo, pues de repente un más elaborado, todo un método que les ayude pues a detectar bien por qué mi hijo se está portando así y qué puedo hacer al respecto. Pueden ver, tengo mi método, primero conocen más, pues corrígeme. De seguro les puede ayudar mucho. No estaría de más que se informen de qué se trata. Eso lo tengo, está en el feed. Mis historias destacadas, ahí pueden ver más al respecto, ¿bien? Aroncete, espero haberte sido de ayuda. Un gran abrazo, un gran abrazo para todos. Nos vemos. Chao, chao. Con esto terminamos la pregunta de hoy. Si deseas que se te responda tu pregunta fácil, solamente tienes que interactuar con nosotros. Comentar, etiquetar, compartir, etcétera. Semana a semana estaremos viendo quiénes compartieron, quiénes interactuaron más con nuestra cuenta y responderemos su pregunta. Pero si deseas informarte sobre nuestros servicios, solamente tienes que enviarnos un mensaje privado y te responderemos a la brevedad. Soy Guillermo Cienzo y me despido. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.